¿Qué es el programa de Libera tus llantitas? Pues mira, el programa de Libera tus llantitas empezó hace tres semanas. Lo que busca es recuperar llantas de la vía pública, de establecimientos mercantiles como talleres, como vulcanizadoras, etc., en domicilios particulares, para que no terminen donde generalmente terminan, en las barrancas y en las calles. Quiero decirte que es una de las principales fuentes de contaminación del suelo de conservación. Al ser muy difícil que los camiones de basura se lleven las llantas, terminan construyendo las barrancas, terminan en el bosque y son focos de infección, son una razón para fauna nociva, pero sobre todo ensucia y tapa barrancas y espacios donde se recargan los matos freáticos. Quiero decirte que en estas tres semanas ya tenemos más de 2.000 llantas recuperadas, 2.000 llantas que el día de mañana iremos ya a entregar a la cementera Cruz Azul, ellos la triturarán y volverán a utilizar el material reciclado de estas llantas para producción de otros materiales. Por lo tanto, es un proyecto totalmente sustentable. Es uno de muchos proyectos ecológicos innovadores que lo que buscan son estrategias preventivas. Más allá de solamente mejorar el espacio público y dar una barrida en la calle, tenemos que buscar dónde están las fuentes de contaminación y tomar decisiones, implementar programas que lo resuelvan desde el principio. Es un programa que se integra junto con una estrategia mucho más amplia donde tenemos Adiós a los Cachivaches, el programa de recolección de cascajo, que son, te repito, esas fuentes de contaminación en vía pública, en las zonas altas de la delegación, en nuestros dinamos, en el río Magdalena, que representan mayor riesgo y una fuente de mayor infección. Pero acérquense a la jefatura delegacional. Si ustedes tienen llantas en su garage, si tienen en la parte de atrás suciedad que generan este tipo de enceres, avísen, nos vamos por ellos y nosotros nos encargamos de que lleguen a donde tienen que llegar. Gracias. 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 Gracias.